bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano porque donde hay un cubano hay una noticia yo soy carlos armando cabrera y estos son los titulares de hoy senado estadounidense aprobó enmienda para brindar acceso a internet a los cubanos convocan a un paro nacional en cuba para el 13 de agosto crecen los números de muertos por coronavirus en cuba el senador cubano americano marco rubio anunció en twitter la aprobación unánime por parte del senado de los eeuu de una enmienda que facilitará el acceso libre abierto y sin censura al internet para el pueblo de cuba dicha propuesta presentada por rubio y también por el senador republicano abogado y político estadounidense street scott surgió a raíz del corte total de internet en la isla con el fin de silenciar las protestas que iniciaron el 11 de julio la enmienda crearía un fondo de reserva neutral de déficit de nrf por sus siglas en inglés en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla según el político de origen cubano ya habían esfuerzos en curso bajo la administración de trump para hacer esto posible sin embargo el actual gobierno encabezado por joe biden no está actuando en esos planes al cumplirse un mes este 11 de agosto del estallido social inédito en la era del castrismo que provocó manifestaciones masivas en más de 50 puntos de la isla para exigir el fin de la dictadura brian infante machín presidente de la unión mazónica por la libertad de cuba convocó a un paro nacional el próximo 13 de agosto fecha del nacimiento de fidel castro en la convocatoria publicada en la cuenta de facebook del también vicepresidente de la alianza iberoamericana europea contra el comunismo se invita a participar a todos los cubanos que deseen un cambio de sistema y un futuro mejor para cuba asimismo se menciona que la manifestación también es para demostrar un respaldo a quienes han sido detenidos arbitrariamente por reclamar sus derechos y a todos los presos políticos actualmente encarcelados como luis robles jose daniel ferrer michael obsorbo jaylis torres esteban rodríguez luis manuel otero alcántara el gato de cuba y tais mailen franco entre otros el ministerio de salud pública de cuba registró 8.605 casos positivos de covid-19 en las últimas 24 horas alcanzando 4.083 710 contagios acumulados de igual manera el parte oficial reveló que 76 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad con la que suman 3.684 las cifras de muertos desde que el coronavirus comenzó en cuba de acuerdo con las autoridades sanitarias 96.632 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica 47.023 son sospechosas de tener coronavirus y 45.383 son casos aún activos entre los casos se han registrado 4.536 mujeres entre gestantes y puérperas de ellas 320 han sido ingresadas en unidades de cuidados intensivos y 37 han muerto producto a la enfermedad recuerde que somos el medio más auténtico que muestra la realidad de cuba